No 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 Porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no vivimos lo mismo de ayer No Porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No Aunque me juraras que mucho has cambiado Para mi lo nuestro ya está terminado No le pidas nunca que vuelva Que vuelva jamás No 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 No